Aún lo vean, dos genios la verdad, después se volvieron a juntar, no hace mucho Vamos a escuchar un tema, ¿verdad? Vamos a escuchar un tema, ¿verdad? Vamos a escuchar, ¿verdad? Vamos a escuchar, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que les haya gustado Un poquito de historia también de la música Que me encanta Me gustan todos los géneros Ahí está Román Que dice que hay que escuchar Se murió el 9 del 12 Te moriste el 9 del 12, Román No festeje nada Bueno, como verán me encantan ser chistes también Lo importante es pasarla bien Pasar un momento grato Escuchar buena música Que la gente me conozca Que sepa que soy otra persona No la que les contaron Porque les convenía contarles eso Así yo en esa época que me dedicaba a vender audio No vendía Pero bueno, y les terminaba vendiendo a ellos Lógico, ¿no? Ellos no querían que yo les venda a la gente Pero me lo compraban ellos Como comprado como reventa, ¿no? Fue una sucia estrategia Que un colega no lo hace Pero bueno, no importa Volvamos a lo nuestro Un poquito de buena música Alison Moyet, una genia Justo a Vince Clark Vince Clark Los dos ingleses Fundadores de Yasu Un grupo espectacular Que sacó nada más tres discos Pero... Fantástico Que ganan un recuerdo Lo importante es eso Un poquito de musicología De equipos de audio Y de pasar buenos momentos Y lo importante es Disfrutar y compartir ¿Está bien? Yo acá estoy lleno de equipos Que realmente los tengo al pedo Sí, amén Que ya no los escucho Nelson Paz, Estas y Nakamichi Varios bafos JBL Las cosas hay que compartirlas La vida es una sola Y no nos llevamos nada Hay algunos Don Fulgencio Que empezaron a vivir Recién a los 40 años Cuando uno ya hizo de todo Bueno Los quiero mucho Gracias por todo lo que me escriben Me gusta que se comprometan Y que me pregunten cosas Que quieren aprender Que a lo largo de este tiempo Este largo tiempo Aprendí bastante Y me dediqué muchas horas a esto Y me encanta Pasarles mi conocimiento Al que sea No hay ningún problema Acá no hace falta Tener plata Me interesa la gente Que es inteligente Que es digna Y buena persona Eso es lo que más me interesa Lo demás no importa No me importa en absoluto Que una persona sea muy humilde Y que empiece Con un equipo Chiquitito Y yo lo voy a orientar Y lo voy a ayudar Les mando un abrazo grande Y lo voy a ir a la próxima Y lo voy a ir a la próxima